La PropBet Claro, no recuerdo Espera que voy a buscar la nota Porque esto es en vivo Sí, bueno, esperamos Acá está Brent Lentón Bueno, che, no me pongan Gran jugador de Maja Exacto, bueno, lo que dijo es que realizaba Una PropBet que era capaz de conseguir En 31 días 100 buy-ins Jugando a pot límite o Maja 2-5 o más 2-5 de los stakes Ya estamos hablando de NH500 Tiene que ganar alrededor de medio millón de dólares Con un mínimo de 70.000 manos Seguramente modalidad Zoom Seguramente lo va a jugar en Zoom Dicen que sí que Zoom Bueno, la PropBet Tiene la PropBet 2 a 1 2 a 1 2 a 1 Y él va a poner 100.000 dólares En caso de que no gane Para repartirlo obviamente En todos sus contrincantes Y en caso de ganarlo Supuestamente la cifra Será de 200 Perfecto Entonces hablamos de que Tiene que cumplir 70.000 manos Es el mínimo Estamos hablando que en 31 días Estará jugando un promedio Tiene que jugar un promedio Entre 2.200 manos Para cumplir el mínimo En Zoom va a poder jugar Muchas manos si quiere llegar Acá el tema no es Cuántas manos puede llegar a jugar Sino cuántas manos va a ganar Estamos hablando en el H500 O sea Caja de 500 dólares Y hay que ver Cuántas mesas va a multitablear Bueno, ahí está la PropBet Yo lo veo complicado al muchacho ¿Hay algún apostador ya? Sí, hay Pero Isaac Haxton Que directamente fue en contra Crack Con 85.000 dólares Diciendo que Ni loco va a lograr Uno de los mejores jugadores De Calles del Mundo Isaac Haxton Exactamente Y si apostó Es porque no le mucha fe No le tiene Acá lo complejo Acá lo complejo Es el nivel en el que Está jugando Estamos hablando En el H500 Donde ya jugar acá Es complicado La ventaja es jugar Zoom Este muchacho seguramente Le va a dedicar Sí, sí Va a ser por Zoom 5, 6, 7 horas diarias Jugar, qué sé yo 5.000, 6.000 manos por día Para ver Hay que ir analizando Estadísticamente Lo que gana No lo que juega Acá le importa lo que gana ¿Se puede hacer una comparativa? Digamos si es El Omaha Es similar En ganancias Y demás A lo que es El No Limit Holden En la cantidad de manos Que uno puede llegar A jugar Sí, obviamente Acá se juega Estamos hablando de Plot Seguramente Es mucho más agresivo La varianza Es mucho más extensa Claramente Seguramente Es Zoom Y Sig Max Entonces tenemos Otro juego Mucho más agresivo Los poses son más suculentos Acá hay Más pot Más pot Las apuestas se hacen por pot Y no No por valor Entonces El juego es completamente Muy distinto O sea que usted lo ve también Tan complicado como lo ve Haxton Apostaría en contra Es una linda apuesta Para meterle unos mil dólares Dos a uno Después se va con otros más Otros mil más Claro Y nos vamos a jugar Algún tornaito por ahí Bueno vea Ahí ya tenemos Nos vamos a la final del A Exactamente Nos vamos a otra final Bueno Ahora sí Teníamos una mano Que había quedado Para analizar Exactamente Teníamos una mano Para analizar De Ransi Jelasi Ganador del IPT Del 2009 De San Remo En la primera temporada Y este jugador Que ha tenido Grandes resultados Dos millones Doscientos mil euros De ganancias Ya que en el 2012 También ganó El IPT de Praga Así que bueno La mano se va a dar En la estructura En el torneo De Aussie Millions Bien Sí la producción Acá tenemos una manito De bueno Lo que fue El torneo que ganó él Ganó ciento setenta mil Euros En el primer IPT Que se hizo En Italia Es sueco de nacionalidad Sí Ese año Se batió Trescientos sesenta y ocho Jugadores Con un baile de dos mil euros Ajá Así que se llevó Un muy lindo premio Y acá tenemos la mano Bien La mano se da En una estructura Si Antes de que arranque la mano Yo le cuento Un par de De datos en esta mano Sí Si producción me paró Un ratito el video Antes de seguir la mano Ahí está Dejémosla en la dama Acá lo interesante De esta mano Bueno ahí ya vemos La estructura Simple de la mano Rey dama De esta posición Mareme el video Producción Si es tan amable Si lo congelamos ahí un poquito Ahí En la cara del muchacho Ahí está Ahí ya vimos la apertura Sí Es una mano Completamente estándar En una mesa En una mesa Donde los stacks Están saludables Rey dama para Gelasi Y Link Grande Acá lo que vamos a Analizar es que Bueno El jugador con el que está Batiendo No es ni un cuatro de copas Link Grande Que fue ex miembro De Full Team Team De Full Team Poker Ajá Con más de 10 millones De ganancias Dos braceletes WSOP Wow Fanático de las Sportbets Ajá Algún dato de Curioso Tuvo Tres caches Importantes En la última WSOP Siendo el evento 32 En Six Max Por 130 mil dólares Quedando aquí O sea es un monstruo Claro El chico Esta mano se desarrolló Bueno como le decían El abuso Emilio Y acá lo interesante De la mano Bueno es que esta mano Ya tiene historia Ellos ya habían jugado Un par de manos Porque el video Está dado en En un minuto particular Del video Y hay una mano Que se jugó mucho antes En que Link Tiene Ases Sale Overboteando El pote Ases Sobre un flop Dama 10-4 Con draw a color Y Yela si tenías Dama Y no le pagó Entonces Yo pienso que Esta mano Que vamos a analizar Tiene historia Porque tiene algo Muy particular Que a usted Después le va a sorprender Bueno Ahora si continuamos Producción por favor Con la mano A donde lo habíamos dejado Como decíamos Asdama Como le dije La mano comienza Con una apertura Por 6500 puntos Seguramente Las luces Están 1500 Apertura estándar De Chico Yela si Y acá lo que hace Lo que interesante Es que Lindgren Solo hace Call de botón Composición Sobre Sobre Este chico Y como le decía La mano ya tiene historia Y este spot Es muy favorable Para las damas Claro 6-6-3 Con draw a color Es una mano muy buena Y acá Lo bueno Es que Después que Link habla primero Sale donkeando Por 9500 puntos Casi un 50% Del pot E inmediatamente Si Yela si Apuesta 25000 En bled Lo puyea 25000 puntos Sobre la apuesta Que ya había Que había donkeado El norteamericano Ajá ¿Sí? Y lo muy bueno Es que Link Saca su Analiza la mano Inmediatamente Va a all in Por 80.000 Que le quedaba atrás Y acá es donde Yo le digo Que tiene historia La mano ¿Por qué? Porque Rey Dama No tiene nada Yela así Claro Y es lo que está Analizando Y piensa en la mano Que no se escucha En el audio O está en inglés Es que Lo vuelve a poner En la misma situación De antes Antes no le había pagado Porque lo ponía en J Con J de color En esa mano Ajá Y en esa mano Había visto Ahora me acordé Había Dama 9 y 10 O sea Había un proyecto A escalera Claro Y en esta mano Después de analizar Yela así Lo pone en la misma En la misma Situación Situación Donde dice Vos tenés Proyecto a color Ajá Y que si lo pone En proyecto a color Con manos como A7, A8 Él claramente A mí lo que no me gusta Es el call Porque tiene que pagar 80.000 Para ir a buscar Para ir a buscar A lo mucho Un 35% Y se encuentra Con que está Completamente Tomado Claro Está totalmente Dominando O sea Tiene que volar Solo tiene dos House para ganar Que es el Rey de Trevor Y el Rey de Pica Claro Porque cualquier Cualquier draw Corazón Está adentro Y bueno El turno Cambia la historia Una mano ya Muy cómoda Para Lindgren Y completa El draw De color Máximo Y como le dije Acá lo que Me llama la atención A mí Es ver como Yellow Si se equivoca No tendría que haber Hecho el call Jamás El push Me gusta El flop Se disfraza Polariza Un par Jamás podría polarizar Que tiene un pull House Que tiene Que tiene No pusharía Un draw Tampoco a color Composición Sobre Lindgren Claramente hubiera He hecho un solo call Está bueno Tomar la iniciativa De racear Pero después Cuando Cuando se encuentra Ante un tribet Es un easy fall Completo Por eso es que Le digo que la mano Tiene historia Creo que se equivoca ¿Influye la pica Con algún jugador? Si O sea Porque obviamente Que influye Cómo el jugador Fue desarrollando Durante Que se yo Muchos torneos Nosotros nos podemos Encontrar en todos Los torneos Y obviamente Que voy a tener en cuenta Cómo usted fue jugando Los diferentes torneos Uno como jugador Ahora Diferente Cómo me va a jugar a mí Exacto Exacto ¿No? Cuando uno se sienta En una mesa de póker Cuando ya estamos En torneos largos Que hablamos de Dos, tres días de póker Hay un jugador Lo que usted Dice en su cabeza Este lo voy a pelar Ya lo voy a agarrar Le voy a pagar todo Y ni hablar Si pasa Si ese jugador Ya lo peló a usted En otro torneo Ni hablar de que ese jugador Ya a usted le gana A alguno A otra mano Ni hablar En el póker En el póker hay mucha historia No se olvida nada Porque acá siempre hay revancha Y uno va a querer Siempre buscar la revancha Entonces Claramente Se da esto De querer Eliminar un jugador Seguramente este muchacho Es muy joven Contra Lindgren También juega eso Claro Qué más que decir Le gané a Lindgren Un jugador de élite mundial Que hoy sigue todavía Demostrando que Que tiene grandes resultados Claro Entonces Hay de todo Pero bueno Es el folclore del póker Es el folclore del póker Es lo lindo Que acá En el póker siempre hay revancha Exacto No importa si hoy perdimos Si hoy Hoy nos golpearon Siempre vamos a tener revancha Como le dije la otra vez La estrategia Primordiza Sobre la suerte Siempre Y a largo plazo Vamos a estar siempre arriba ganando Fran Que tengo un muy buen viaje Nuevamente Regreso Al cup Si Si llego a meter el tema Lo invito a hacer nada más Bueno Bueno Muchas gracias Sí Voy a aceptarlo Y le voy a enseñar a jugar El póker chino que no sabe Bueno Ahí está Vamos a hacer eso Y vamos a empezar a planear Cómo va a ser El bancaje Que vamos a ver Vamos a planear Cómo vamos a buscar Sponsor Para la final del cup El second chance Ok A partir de ahora Más adelante Lo vamos a hacer Sobre todo más oficial Y más Rotundo Pero Aquel Empiezo a buscar Báker Para el second chance De la gran final Del circuito argentino Vamos a arrancar Con una encuesta En Facebook Ahí está Bueno Y con eso Vemos si hacemos el grupo Y tenemos que juntar Y tenemos que juntar tantos likes Listo Y bueno Ok Aparte No tenemos que juntar mucho Son dos mil likes Un peso por like No es nada Ya está Tenemos dos mil pesos Para el second chance No es nada muchachos Así que a partir de Dólares Recibididad dólares Bueno Y el que ponga pesos Va a recibir pesos A partir del día lunes Vamos a poner la encuesta En Facebook Para empezar a buscar El bancaje Para el second chance Pero a todo esto En todo este tiempo Voy a tener que coachearme Con alguien Bueno Buscaremos a alguien También buscamos Bancaje para coachear Perfecto Y si después Bueno Después ya cuando sepamos Que vamos a ir a participar Producción está Nos vamos a cenar Con producción también Si todo esto Llega a pasar No voy a decir algo Que no Si no bueno Eso desde ya Antes de ir Después hacemos La probet De mesa final Si metemos podio Si ok dale Si llego a llegar Si llego a entrar En cobros Me saco medio Ya está hecha la probet Medio Medio No bueno Primero falta un montón Para todo eso Vamos vamos Puede ser Vamos paso por paso Paso por paso Un placer de revuelta Gracias Que tengas buen viaje Nos vemos el miércoles primero Amigos Que tengan una muy buena noche Un muy buen fin de semana Gracias a todos por acompañarnos El día lunes como siempre A partir de las 20.30 Nos volvemos a encontrar aquí Por la pantalla de PSMAS Con esto que vamos a llamar Poker por la Chao Y buen fin de semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!